Los truladeros sin límite Ahí va, ahí va Rúmpelo, rúmpelo El amor a mi ha llegado, el amor a mi ha llegado Pero ella deja de mis ojos El amor a mi ha llegado, el amor a mi ha llegado Pero ella deja de mis ojos, no, no Será que no me ha nacido tan diferente Será que no me ha nacido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando que viviste, me queda decirte así, no, no Será que no me ha nacido tan diferente Será que no me ha nacido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando que viviste, me queda decirte así, no, no Por su amor, quiero decirte que lo dejas Yo te puse a ser confiado, júrase contigo Son el fan, la noche se hace más de que así Yo te la paso pensando que júrase contigo ¡Júrase contigo! ¡Ay, la truta, che! ¡Bueno! Muchísimas gracias, donadienos y jugaderas Para ver con partido de la noche más con nosotros Muchísimas gracias, gracias, gracias chicos Gracias, gracias, gracias ¡Suscríbete al canal!